Pereira de Sonda Noticias, la saludan. Buenos días, un placer, muchas gracias. Bien, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo anda, Intendente? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Les agradezco también la posibilidad de comunicarme a través de ustedes con nuestra comunidad. Bien. ¿Hay buenas noticias para los puesteros de Vallecito y de Bermejo, sobre todo de San Expedito y la difunta Romina? Sí, justamente hemos estado ya en conversación con el Ministerio de Turismo, con la Ministra y también con el Secretario de Turismo, ya prontos a la apertura correspondiente de ambos lugares, teniendo en cuenta que se habilita en la provincia el turismo religioso. Nosotros tenemos estos dos lugares que son de amplia concurrencia, que llegan de votos en forma permanente durante todo el año. De hecho, nos comentaban desde Turismo de la provincia que es innumerable la cantidad de consultas de si el paraje de disfruta Correa ya se ha abierto, si está habilitado y demás. Así que, bueno, esta semana hemos tenido esta noticia por parte del Ministerio, por parte también del Comité de COVID, que, bueno, se van a abrir la posibilidad, ya seguramente a partir de la próxima semana, de poder tener abiertos ambos santuarios, ambos lugares. Pero, bueno, hoy a la tarde tenemos una reunión acá a las 19.30 en Causete con personal de... con autoridades y personal del Ministerio de Turismo en forma conjunta con representantes de Vallecito y de Bermejo para delinear algunas cuestiones que tienen que ver con la preparación para poder abrir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hemos tenido nueve meses en los cuales ambos lugares han permanecido cerrados. Entonces necesitamos sí o sí tener el avance en cuanto a estas cuestiones que son necesarias para la apertura, ¿no? ¿Y qué protocolos se estarían manejando en estos lugares, Romina? Por el momento es lo que vamos a determinar esta tarde. Ya más o menos he estado hablando con algunos vecinos de Vallecito y de Bermejo acerca del tema de horarios y de capacidad de camping en el caso de Vallecito. Eso lo hemos estado charlando con los comerciantes también de la zona. Ellos han tenido alguna mirada distinta al respecto, que es lo que vamos a tratar de lograr un trabajo mancomunado y decisiones en conjunto esta tarde a partir de esta reunión que se va a llevar adelante. Intendente, supuestamente lo tienen pensado ya, pero no se va a permitir seguramente el acampado o la utilización de los pasilleros que tienen los dos complejos justamente para que la gente no pase mucho tiempo y más que nada sea de paso la visita a la defunta o San Espedito. Eso es un poco lo que se ha charlado en cuanto a la capacidad que el paraje puede llegar a tener. O sea, qué es la ocupación que se va a dar, cuál es la ocupación o el grado de porcentaje de ocupación que se le va a dar a este camping, que tiene pasilleros y tiene mesas, por supuesto. Lo que no va a suceder seguramente es el tema de la instalación de carpas que permitan una estadía mucho más prolongada. Lo que se busca justamente es tener una menor cantidad de devotos al mismo tiempo, no solamente en la zona de camping, sino también en el santuario mismo, porque recuerden que por un lado está la zona de cambio y por otro está la subida a la difunta, por las escalinatas. Así que bueno, todo eso tiene que tener su distanciamiento, cada uno con su propio barbijo y cada uno también de los comerciantes cuidando el protocolo que va a surgir o va a terminar de surgir esta tarde. Por eso es tan importante que ellos sean parte de esto. Exacto. La posibilidad que tiene el santuario de Fuente Correa al tener dos escaleras permite que por un lado suban y por otro lado desciendan. Y por el otro lado, exacto. Bueno, eso es lo que se va a determinar hoy. Por supuesto que para eso necesitamos de nosotros, desde el municipio, logramos conformar brigadas municipales en torno a lo que tenía que ver con el trabajo de prevención y de desapañamiento en todo este tema de la pandemia. Y justamente creamos allá una brigada en Bermejo y en Vallecito, así que esas brigadas van a estar trabajando codo a codo en el caso de la Junta Correa con el personal del paraje de Junta Correa, de la fundación de Junta Correa, para poder lograr estas directivas que se les va a ir dando a cada uno de los que llegan a la zona. Bien, Romina, y con el tema del agua potable, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, digamos, tanto en Bermejo como en Vallecito, que, digamos, qué actividades se pueden realizar en torno a esto para garantizar el servicio. Vallecito históricamente no ha tenido agua el pueblo, en esta oportunidad OCE ha logrado limpiar, purgar cañerías, cambiar cañerías en algunas zonas, en forma conjunta con un trabajo con la municipalidad y hemos logrado llevar agua al pueblo. El pueblo hoy estaría teniendo agua, se sigue trabajando, por supuesto, para dejarlo en mejores condiciones, pero ya estaría teniendo agua el pueblo, situación que hasta hace un tiempo no existía porque solamente el agua llegaba hasta el paraje de Junta Correa, y quedaba afuera el pueblo y el barrio sin agua. En esta oportunidad se ha trabajado en torno a esto y eso se ha podido solucionar. En el caso de Bermejo, Bermejo se abastece de agua potable a través de una vertiente que proviene de Niquizanga. Ahí hay un sector de Bermejo, que es la norte, que tiene una cañería que no es la adecuada y en algunos casos es en realidad una manguera y en algunos casos no existe la misma y esa es una obra que ya pronto va a encarar OCE porque estamos terminando justamente también en este trabajo conjunto que se ha propuesto porque es lo que charlamos con el gobernador y lo que él pidió también. Se está avanzando en la zona de Los Médanos, también un reclamo histórico del conjunto 6 de barrios se entregó y lamentablemente las familias nunca pudieron tener el suministro de agua como corresponde. Eso se está solucionando en el día de hoy ya con un empalme en Pablo El Barracín y Calle Caseros y de ahí pasarían a Bermejo, OCE y también el municipio a modo de poder ir solucionando ese problema. Mientras se realizan estas obras, ¿cómo se asiste a los vecinos que no tienen el servicio? Por el momento, obviamente Bermejo tiene agua mayoritariamente, solo en este sector que te mencionaba no tiene agua, proveniente de la vertiente, pero no obstante esto nosotros entendemos que resulta que no suficiente y se está enviando camiones cisternas en forma permanente, no solamente del municipio, sino también con la colaboración del Ministerio de Infraestructura que también nos está enviando camiones al municipio, de acá se llenan con el líquido, con agua potable y de ahí se llevan hasta Bermejo. Y allá en Bermejo tenemos también un camión cisterna que lo alquila el municipio, que también ayuda en el suministro de agua potable. Y en el caso de Vallecito, se ha solucionado el problema del pueblo, eso permitiría que el municipio ya no envíe más camiones cisternas, pero por el momento estamos reforzando de la misma manera. ¿Y tienen alguna fecha más o menos prevista de cuándo finalizarían los trabajos para que todo Bermejo tenga ya el servicio? Mira, si esta obra de los milanos termina esta semana, que lo que calculamos es eso, justamente ayer hablando con el personal de OCE, es probable que antes de que termine el año ya se pueda allancar en Bermejo con la obra correspondiente. Que no es mucho tampoco, son 300 metros, así que es una obra dentro de todo menor, o sea, no es muy grande y el plazo también es corto. Intendente, seguramente la municipalidad junto con Desarrollo Humano han estado entregando los kits alimentarios fundamentalmente a la gente que vive en Bermejo. Sí, se ha asistido en todo el tiempo de cuarentena y de las fases distintas que hemos ido teniendo, se ha asistido en forma permanente con bolsones de mercadería, con kits de higiene, en algunos casos con verduras, con medicamentos, como tampoco el transporte, porque dado la fase en la que se encontraban, el transporte interdepartamental no existía, justamente, o sea, no estaba disponible, no estaba habilitado aún, que es la empresa Vallecito, quienes llegan a Bermejo, nosotros con las movilidades municipales trasladábamos las personas, tanto aquellos que venían a algún trámite determinado, a cobrar, a realizar compras, compras, al médico, se lo buscaba en horas muy tempranas de la mañana y seguramente variaba un poco, a lo mejor la vuelta, pero sobre las dos de la tarde ya estábamos trasladando de vuelta a las familias y así se ha estado haciendo durante todo este tiempo en el que no se contaba con el transporte correspondiente. Intendente, la traigo nuevamente. Justamente esta semana, Sí, la escuchamos. Sí, esta semana, perdón, un par de obras públicas trabajando allá, porque una de las dificultades que tenemos en verano con Bermejo es que se nos inunda la parte del ingreso de Bermejo, este es un trabajo que se ha venido realizando en forma conjunta con el ingeniero Gremio El Toro, con estudios topográficos de por medio, para poder lograr realizar los trabajos necesarios y evitar de este modo la inundación en este sector que, bueno, lamentablemente en épocas de verano sufrimos justamente las inundaciones de esta parte que les comento y ha generado también hasta la evacuación de algunas familias. Siempre sucede esto en enero o febrero, nos hemos adelantado de esa situación, lo vivimos el año pasado y hoy estamos resolviéndolo con un trabajo arduo que está haciendo la Secretaría de Obras Públicas, con la colaboración de la Dirección de Vialidad Provincial en el traslado de maquinaria y también estamos haciendo arreglos en los baños que están ubicados en la plaza, como también otros arreglos a los distintos sectores que puedan visitar en esta nueva reapertura quienes son los turistas que lleguen hasta allá. Intendente, la traigo nuevamente hacia el palaje de Fuente Correa. ¿Cómo va a ser la actividad, por ejemplo, en los puestos donde se vende comida, en gastronomía? ¿Va a ser igual que en los negocios donde venden sequer y todo eso? No, por supuesto que cada uno de los sublos tiene que cumplir con los protocolos correspondientes. El sector gastronómico va a tener que cumplir con los protocolos correspondientes al sector gastronómico. Justamente eso es lo que se va a charlar esta tarde también, porque ellos tienen una situación un poco más particular, dado que la mercadería toda con la que contaban lamentablemente no ha sufrido el paso del tiempo, se ha vencido en su mayoría, y por supuesto ellos no tienen los insumos con que poder arrancar de la misma manera que los otros sublos, ¿no? Es por esto que también existe la posibilidad de que desde el Ministerio de Turismo, en forma conjunta con el municipio, pudiéramos ayudarles en este inicio de actividades hasta tanto ellos puedan de nuevo tomar forma. Justo le iba a consultar, Romina, ya para el cierre, si la cantidad de puesteros que estaban funcionando, digamos, antes de marzo, va a ser la misma de las que van a abrir ahora próximamente, si ha bajado, si hay gente que ha decidido no seguir con esta actividad, ¿no?, por tantos meses de parate. No, porque ambas localidades dependen única y exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el santuario en sí, con todo lo que a nivel turístico esto genera, ¿no? Así que las familias están todas dispuestas a volver a trabajar. Hay algunas familias que se han ido de Bermejo y están en otros departamentos. Esas familias, creería yo, que van a estar de vuelta, son muy pocas, es una situación muy particular que se va a dar en Bermejo, pero no es así el caso de Vallecito. Las familias siguen allá. En el caso de los comerciantes que no son de Vallecito, son de zona centro de Caucete, ninguno de ellos tampoco ha mencionado dejar de atender o de poner del comercio como un medio de vida, ¿no? No, eso no ha sucedido. Estamos justamente a la espera de la apertura para poder comenzar. Intendente, ya para ir cerrando, la última le hago yo. ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? ¿También lo va a pagar y de cuánto va a ser el monto? Más o menos, ¿tienen ya previsto? Sí, tenemos previsto realizar el pago del plus del mismo modo que también lo está anunciando provincia. Estamos esperando algunos anuncios que tienen que ver con el aporte que seguramente provincia nos va a realizar a los municipios en torno a esto. De todos modos, ya es una decisión tomada que se va a llevar adelante el otorgamiento del plus, tanto a planta permanente, contratados, y hay un sector de becarios o de programas PIL que tiene este municipio que también se les va a otorgar el plus correspondiente. ¿Monto todavía no conoce? No, no, todavía no hemos definido eso hasta tanto no podamos prever algunas de nuestras cuestiones de fondos que tienen que ingresar al municipio. Sí, ya tenemos listo el aguinaldo que es a partir del 18 ya se realiza el pago correspondiente a todos estos sectores que les he mencionado. Bien. Muchísimas gracias, Romina, por la comunicación. Bueno, un abrazo, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Allí estuvimos entonces en una entrevista telefónica con la intendenta de Causete, Romina Rosas, dando detalles, ¿no? Sí, sin duda los puesteros pedían a grito la apertura de esos dos lugares tan turísticos y tan concurrentes como son el paraje de Fuente Correa y...